El porqué de vamos a grabar la presentación es para que todos aquellos que no hayan podido conectarse con un tema de conectividad puedan luego tener el link para acceder a la presentación y así tener el material de consulta. Bueno, principalmente agradecer porque esta charla la pensamos desde Corteva con foco en las personas que en los próximos años van a estar en contacto con todo lo que es el manejo de productos agroquímicos. Así que hoy principalmente nos acompañan las escuelas agrotécnicas y agropecuarias de toda la zona donde yo me desempeño, que es la zona de Bragado, Alberti, Chivilcoy, Bolívar, Carlos Casares, Los Toldos, en fin, bien en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que principalmente agradecer a ellos. Como les decía, la presentación va a ser grabada, luego vamos a facilitarles el link para bajarla. Todos van a tener solamente acceso a poder generar consultas o preguntas a través de un cartelito que les figura ahí como Q y A, lo tienen al pie de las herramientas dentro de la plataforma. Ahí van a poder hacernos las preguntas y quienes estaremos como panelistas al final de ambas presentaciones estaremos haciéndosela llegar a los disertantes para que las vayan contestando. Y todas aquellas preguntas que no lleguemos a contestar por una cuestión de tiempo, les vamos a dejar un mail donde podrán hacernoslas llegar y contestarlas posteriormente. Les muestro un poco el itinerario de la reunión. Ahora hacemos una breve introducción. Luego el ingeniero Federico Martín de LORSA de la empresa de CASAFE nos estará haciendo una introducción en lo que son las buenas prácticas y el uso de fitosanitarios y lo que tiene que ver con aplicaciones periurbanas. Y por último, los licenciados Leandro Granvila y el técnico Alberto André de Campo Limpio nos introducirán en todo lo que es la reglamentación de gestión de responsables de envases vacíos de fitosanitarios y una actualización de la situación en la que está ese manejo de envases. Desde Corteva, hago un comentario de lo que es Corteva. Es una empresa a nivel mundial que tiene muchos años de experiencia, más de 200, ya que surge como la fusión de dos grandes empresas que son Dow y DuPont, hace apenas solo dos años y nace esta compañía llamada Corteva, netamente dedicada a lo que es agro, con un propósito que es enriquecer las vidas de quienes producen y consumen, asegurando el progreso de las generaciones venideras y eso tiene que ver con que Corteva desarrolla soluciones para el agro desde lo que es biotecnología, desde lo que es soluciones químicas, soluciones en genética, semillas, digitales, en fin, un número grande de soluciones netamente dedicadas o focalizadas en lo que es mejorar la productividad del agro, pero siempre haciéndolo de una manera íntegra y de la forma correcta, priorizando lo que es la seguridad no solo de las personas sino también del medio ambiente, ofreciendo siempre productos cada vez más amigables si se quiere desde el punto de vista toxicológico, pero bueno, sobre todo pregonando la importancia de que, de la correcta, correcto uso o aplicación de estos productos, de ahí el porqué de esta charla. Quiero mencionar a las escuelas que nos están acompañando, como el CEPT del Cajá, la Escuela Agropecuaria de las Toscas, CEPT del Villar, Escuela Agrotécnica de Bolívar, Instituto Privado de Bragado, la Escuela Incausti, la Escuela Salesiana de Valdés de 25 de Mayo, el CEPT de Magdala, CEPT de Los Toldos, CEPT de La Limpia en Bragado y la Escuela de Enseñanza Superior Agraria Clause de Alberti. A todos ellos y sobre todo a los directivos con quienes tuve comunicación, la verdad que les agradezco, se han mostrado muy abiertos a esta iniciativa, a esta actividad y la han tomado como una actividad justamente educativa para los alumnos de los cursos superiores de estas escuelas. Por último, comentarles que no solo yo estoy moderando, voy a estar siguiendo las preguntas que ustedes nos estén enviando, sino también me acompañan desde Corteva, la ingeniera Amalia Poncio, que es responsable de asuntos regulatorios dentro de Corteva y la ingeniera Magdalena Aragón, que ahora le voy a dar pie para que se presente, para que haga una introducción a lo que es Corteva y las entidades de Campo Olimpia y Cazafe y luego ella misma dé pie a los disertantes. Por mi parte nada más, nuevamente agradecerles a todos y seguimos en contacto a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tienen a disposición. Muchas gracias Juan Ignacio, buenos días a todos, mi nombre es Magdalena Aragón, como les comentaba Juan Ignacio, nosotros trabajamos juntos en Corteva, yo específicamente estoy en un área que se dedica a lo que es el uso responsable de productos fitosanitarios, es un área que vela por las buenas prácticas agrícolas en todo el ciclo del producto, desde su investigación y desarrollo, después pasando por el área de manufactura y de producción, Juan y si querés pasamos la slide, así ven los chicos el ciclo, ahí van a poder ver todo el ciclo del producto, desde que se descubre la investigación y el desarrollo de cuando se hace la producción, siempre buscando el cuidado responsable del almacenamiento, el transporte, su distribución, para luego poder ser aplicado en nuestros lotes, en nuestros campos, siempre buscando la responsabilidad sobre esta aplicación. Y luego, una vez que esa aplicación termina, el ciclo sigue en el manejo de los envases y su disposición final. Entonces, durante todo este ciclo, Corteva trabaja específicamente buscando el cuidado de responsable y velando por las buenas prácticas agrícolas. En esta oportunidad, vamos a estar dando, como comentaba Juan Ignacio, dos charlas específicas donde vamos a hablar de las buenas prácticas agrícolas y también de lo que es la gestión de los envases vacíos cuando esta aplicación ya termina. Nosotros desde Corteva formamos parte de Cazafe, yo particularmente formo parte de la mesa de buenas prácticas agrícolas, y hoy tenemos como invitado especial a Federico, que es de Cazafe, nos va a estar ayudando a aprender un poco más sobre lo que son las aplicaciones periurbanas y lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y también Corteva forma parte de Campo Limpio. Campo Limpio es una asociación que está conformada por varios registrantes de productos fitosanitarios y tenemos como objetivo final el sistema de la gestión de los envases vacíos. Hoy también vamos a contar con dos personas de Campo Limpio que nos van a ayudar a aprender y a conocer un poco más sobre cómo Campo Limpio está gestionando los envases vacíos dentro de lo que es la nación argentina. Entonces, con esto voy a dar pie a Federico Elorza, que como les contaba recién, Federico es parte de Cazafe, es coordinador técnico de Cazafe, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Federico es ingeniero agrónomo, además tiene un posgrado en Dirección de Agronegocios y Alimentación, y un posgrado en Principios Avanzados de Toxicología y Ecotoxicología. Federico es también Secretario de la Comisión de Productos Alimentarios y Presidente del Subcomité de las Buenas Prácticas Agrícolas de IRAM y miembro de la Comisión de Análisis de Riesgo y Toxicología del ICI. Así que en este momento los dejo con Federico. Vamos a estar apagando las cámaras por un tema de ancho de banda, pero seguimos en contacto con la herramienta que dice QIA por cualquier pregunta, y también tienen nuestros mails por si necesitarán después escribirnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Magu. Gracias a Juan Ignacio y a Corteva por esta convocatoria. Buenos días a todos. La verdad que es un placer poder estar acá con ustedes y poder tener esta conversación sobre el uso responsable de fitosanitarios, específicamente vamos a charlar cómo hacer las cosas bien cuando trabajamos con este tipo de productos. Voy a sacar mi cámara para no ocupar tanto hecho de banda y que podamos hacer una presentación ágil en lo posible. Bueno, como les mencionaba, primero quería comentarles lo que es CASAFE, es la asociación de las empresas que no solamente producen, sino que investigan y desarrollan productos fitosanitarios en Argentina. Y ya hace más de 65 años que CASAFE viene trabajando en el uso responsable de fitosanitarios. Y una particularidad, CASAFE no trabaja en la promoción del uso de fitosanitarios, sino que trabaja en la promoción de que se usen bien los fitosanitarios, del uso responsable. Una diferencia muy marcada. Y nuestro objetivo es poder lograr que se implementen las buenas prácticas en la producción agropecuaria. Entrando de lleno a la presentación, específicamente las buenas prácticas son un conjunto de acciones que uno lleva adelante en el campo, donde el beneficiado no es solamente el productor, porque tiene un rédito económico, sino también hay un beneficio social, porque no se genera contaminación de las personas, ni un beneficio al ambiente, porque no se genera contaminación al ambiente. Por ende, podemos lograr que las buenas prácticas curan estos tres puntos, que tenga un beneficio económico y que sea beneficioso para el ambiente y para la sociedad, de manera tal de asegurarnos que no haya ningún inconveniente. Y las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios, básicamente son un conjunto de acciones específicas, como lecturas de etiquetas, lavado de envases, pulverizaciones responsables, uso de equipo de protección personal, son todos temas que ahora vamos a entrar un poco en detalle, vamos a hacer un vistazo general de cuáles son estas buenas prácticas, pero lo más importante de todo es que estas deben realizarse entre todos. No es solamente el productor utilizando buenas prácticas, sino que es toda la sociedad, incluidas las autoridades, que lleven a que las buenas prácticas puedan ser implementadas. Y el objetivo de algunas prácticas, básicamente es el de disminuir los riesgos debido al uso de los fitosanitarios. Acá empezamos a entrar un poco más en detalle de lo que es el riesgo. Y básicamente el riesgo es la probabilidad que tiene un peligro de suceder y producir un efecto adverso en las condiciones específicas que se esté utilizando. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces se suele confundir en lo que es el peligro y lo que es el riesgo. Y para empecemos a ver cuáles son estas diferencias, por ejemplo, un auto es peligroso, porque algo peligroso es algo que tiene el potencial de causar un daño, pero el riesgo es la posibilidad de que ese daño sea causado. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro el auto y manejo en el hielo, el auto es peligroso, pero va a ser muy riesgoso si yo utilizo el auto manejándolo en el hielo, porque las probabilidades de que choque son bastante altas. Lo mismo la maquinita de afeitar, que es un elemento que es peligroso, pero si yo decido agarrar esa maquinita de afeitar un oso, va a ser una acción que es muy riesgosa, pero el peligro sigue siendo el mismo, que es la maquinita de afeitar. Y lo mismo el secador de pelo, también puede ser un elemento peligroso que se transforma en un alto riesgo si yo decido secarme el pelo mientras estoy en la bañadera. Entonces hay una diferencia bastante marcada en lo que es la peligrosidad y el riesgo. Y para que vamos a terminar de entender, el riesgo está compuesto por dos variables. Una es el peligro y otra es cómo yo me expongo a ese peligro. El peligro no cambia, siempre es el mismo. Pero lo que podemos, lo que se modifica siempre es la exposición. Entonces, si yo tengo más exposición, fíjese que la interacción, esto lo hemos visto en matemática, aumenta el peligro, aumenta la interacción entre ambos y el peligro, y aumenta el riesgo de exponerme a una sustancia específica. Ahora cuando hablamos de riesgo químico, riesgo en el uso de fitosanitarios, estamos hablando de la toxicidad de los productos y cómo se afecta por disposición, por cómo yo me expongo a esos productos. Entonces, es una fórmula que está compuesta por estos dos ítems. La toxicidad, que es lo mismo que el peligro, y el nivel de exposición. Primero vamos a ver el primer parámetro, que es el parámetro de toxicidad de esta fórmula, que básicamente es la cantidad inherente de una sustancia a causar un daño a un organismo vivo. Y acá tenemos que introducir los productos fitosanitarios, que son sustancias que tienen su toxicidad, como cualquier otra sustancia que vamos ahora a ver. Pero básicamente los productos fitosanitarios son cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos o naturales destinadas a prevenir las plagas que puedan afectar, las adversidades que puedan estar afectando a nuestros cultivos en sus distintas etapas de producción. Y vamos a ver cuáles son los distintos tipos de fitosanitarios que tenemos. Primero tenemos los fitosanitarios de origen natural, que son los productos básicamente biológicos, que son, por ejemplo, aquellos que se realizan, perdón, los que se usan en los hogares, como por ejemplo la nicotina o el piretro o el ácido pelargónico, o aquellas sustancias naturales de origen mineral, que como por ejemplo el sulfato de cobre, que fue uno de los primeros fungicidas que aparecieron en la historia, en el uso de fitosanitarios hace ya muchísimos, muchísimos años, que la verdad que es bastante efectivo y es un producto de origen natural y mineral. Después tenemos productos biológicos, como por ejemplo una bacteria, que es un insecticida, que es el Bacillus thuringiensis, o productos como la damectina o el espinosat, que son producidos por bacterias y luego formulados para ser utilizados en la producción agropecuaria, pero son productos que son de origen biológico y que no por ello dejan de tener sus niveles de toxicidad. Ahora vamos a entrar también en ese detalle. Y después están los productos de síntesis química, como por ejemplo glifosato, atracino, cloprifos, los puse estos como ejemplo también, que también tienen su toxicidad, al igual que el resto de los productos fitosanitarios. Entonces, como les mencionaba, tenemos los productos de origen natural, los productos de origen biológico, los productos de origen químico, que los productos de origen químico son los conocidos como agroquímicos. Todos son productos fitosanitarios y todos hay que utilizarlos responsablemente. Ahora vamos a entrar también en ese detalle. Para que ustedes tengan una idea, esta imagen muestra las etapas del desarrollo de un producto fitosanitario. Los productos están tardando aproximadamente 11 años en salir entre investigación y desarrollo y poder salir al mercado. O sea, son muchos años que se llevan para poder investigar y poder sacar un producto al mercado. Hay una gran inversión, se invierte más de 286 millones de dólares en sacar un solo producto al mercado, donde se realizan una gran cantidad de estudios, se hacen evaluaciones ambientales, toxicológicas y de eficacia, de cómo actúan frente a las plagas, si son buenos o no son buenos. Para ustedes se den una idea, una de cada 159.000 moléculas realmente llega al campo, llega al mercado. O sea, se investigan una gran cantidad de moléculas y una sola llega al mercado. Como les decía, se realizan más de 120 estudios que lo solicitan las autoridades de evaluación, que en Argentina es el CENASA. Argentina tiene un sistema de evaluación que sigue el de la FAO y el de muchos países de Europa y Estados Unidos, donde se presenta una gran cantidad de estudios y esos estudios son evaluados por las autoridades para aprobar o desaprobar un producto fitosanitario con evaluaciones toxicológicas. Estas evaluaciones toxicológicas son a corto plazo, que es la toxicidad aguda, o a largo plazo, que es la toxicidad crónica. También se evalúa si son cancerígenos, si producen modificaciones en las células, si son abortivos, etcétera, etcétera. Se presentan esos estudios en muchos casos. Después se hacen evaluaciones químicas de cómo actúa cada uno de los productos. Se hacen evaluaciones de eficacia y se hacen evaluaciones de cómo se comporta en el ambiente. Y una vez que se tenga toda esta información, se hace la evaluación y se sale al mercado con las moléculas. En lo que es la toxicidad aguda, que es la toxicidad en el corto plazo, uno, como yo les comenté, la toxicidad de los productos es la cantidad de producto necesaria para generar un efecto en la salud. Por ende, esos valores se miden en miligramos por kilogramos de peso vivo de una persona. Perdón, miligramos de peso vivo, que puede ser una persona o de cualquier mamífero. Y se establece en un valor que se llama DL50, que es la dosis letal 50. Esos valores, una vez que yo tengo cuál es el valor del producto que quiero sacar del mercado, yo vengo a esta tablita, que son las famosas bandas toxicológicas, que establecen qué rango va a entrar de la banda y es la banda que ustedes van a ver en los productos debajo. Hoy, la investigación en las compañías está llevando que ya en las primeras etapas se evalúa y se ve si un producto, cuál va a ser la toxicidad de ese producto y si los productos no van a ser banda verde, directamente ya es un factor de descarte donde hoy realmente es considerable, casi no se sacan productos banda roja o banda amarilla, sino que todos los productos que se están investigando van a ser banda verde. Como les mencionaba, estos valores de 5 son valores de miligramos por kilogramo de peso vivo, para que ustedes puedan entender esto significa que para un producto que cae como banda roja que tiene menos de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo, una persona de 70 kilos debe ingerir 350 miligramos para poder tener una afectación a su salud. Eso se hace multiplicando 5 miligramos de producto por 70 kilogramos que pesa esa persona. Entonces, con 350 miligramos podemos tener un efecto a la salud. En cambio, un niño de 18 kilos requiere 90 miligramos para poder tener una afectación a su salud. Ahora, si nos vamos al otro extremo, a productos banda verde, como este producto que tiene 5600 miligramos por kilogramo de peso vivo, en una persona de 70 kilogramos se requieren 392 miligramos. Esos son 392 gramos. Para ustedes tener una idea, eso equivaldría a dos panes de manteca que debería estar expuesta a una persona para tener una afectación a su salud. La cantidad es muy grande en la cual tiene que estar expuesto y bueno, por eso es que estos productos se llaman como que normalmente no ofrecen este peligro. Pero eso no significa que no sean tóxicos. Los productos banda verde también son tóxicos. Tienen una toxicidad mucho más baja pero también son tóxicos. ¿Qué quiere decir baja? Fíjense que los valores de L50 son mayores, 5600 miligramos por kilo, pero que sean mayores significa que tienen menos toxicidad. ¿Por qué? Porque es más la cantidad de producto que necesito para tener una afectación. Después, si no se entendió muy bien esto puedo entrar más en detalle, me lo ponen en la parte de preguntas y seguimos y lo vuelvo a explicar. Pero para ustedes que sea una idea, en este gráfico se muestra que se ha calculado la de L50 para distintos productos, no solamente productos fitosanitarios sino productos en los cuales estamos en contacto todo el tiempo nosotros en nuestras casas. Por ejemplo, el azúcar tiene 3.000 miligramos por kilo, o sea, tiene una toxicidad muy baja. El alcohol tiene 7.000 miligramos por kilo, el lifosato, acá adentro se han puesto algunos productos para que ustedes puedan verlos, tiene 5.600 miligramos por kilo, a medida que bajamos cada vez son más tóxicos los productos. El espinosad, que es un insecticido orgánico, tiene 3.700 miligramos por kilo, la sal tiene 3.000 miligramos por kilo, por ejemplo, el teoromine, que es una proteína que está en el chocolate que comemos, tiene 950 miligramos por kilo, el sulfato de cobre, que lo vimos hace un rato, que también es un fungicida natural, aprobado para producciones orgánicas, tiene 300 miligramos por kilo, el café, 190 miligramos por kilo, y después seguimos bajando, fijemos, el último de todos es la toxina botulínica, es el más tóxico de todos, es 0,001 miligramos por kilo, y sin embargo, con esta toxina se genera, o es un precursor del botox, que muchas personas hoy se le inyectan, y eso no quiere decir que el producto se vaya a prohibir porque sea extremadamente tóxico. ¿Por qué es esto? Porque lo que yo les mostraba en esta fórmula, donde si yo, por más que yo tenga una alta toxicidad, si yo no me expongo al producto, el riesgo es mínimo, entonces el riesgo de tener una afectación a la salud es mínimo. Hasta ahora nosotros vimos este parámetro de toxicidad, y sabemos que todos los productos tienen su nivel de toxicidad, y que no podemos cambiarlo, no podemos cambiar ese nivel de toxicidad, pero donde nosotros podemos trabajar justamente es en el nivel de exposición, y las buenas prácticas trabajan sobre el nivel de exposición de los productos. Las buenas prácticas, este es el factor donde nosotros tenemos injerencia, y los ingenieros agrónomos, y los productores, y los aplicadores, deben trabajar muy fuertemente en disminuir este parámetro de exposición, porque reduciendo al máximo el parámetro de exposición, esta cuenta tiende a cero, y el riesgo también tiende a reducirse lo más que se pueda. Vamos a ver algunas cuestiones de la exposición en las cuales se puede trabajar, y con acciones muy sencillas podemos tener acciones positivas. Lo primero que tenemos que hacer es, este mismo gráfico o similar a lo que mostró Magdalena al principio, es la gestión responsable de un fitosanitario desde que se investiga hasta que se hace una disposición final del mismo, donde nosotros vamos a actuar primero directamente en lo que es el manejo integrado de las plagas, que el manejo integrado de plagas básicamente es un conjunto de técnicas que nos permiten a nosotros reducir cuál es el nivel de las plagas, cuando hablo de plagas hablo del concepto de plagas más general, que son insectos, malezas y enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que es necesario poder conocer cuál es la biología de la plaga, cómo evoluciona esa plaga, en qué estado fenológico del cultivo estamos y cuál es el diseño espacial del reglamento, porque lo que nosotros tenemos que hacer y es clave antes de hacer cualquier aplicación, tenemos que hacer un monitoreo de los cultivos, tenemos que recorrer los cultivos y evaluar cuáles son los niveles de la plaga y si vale la pena o no hacer una acción, que primero tenemos distintas acciones para poder controlar las plagas y la última acción de todas que la última opción tiene que ser la aplicación de fitosanitarios. Fíjense, acá en esta imagen, esta es una planta de frutilla en flor, ahí lo que vemos es una vaquita de San Antonio, pero básicamente esto es un controlador biológico que esta planta tiene pulgones y los pulgones afectan a las plantas de frutilla y estos bichitos controlan se comen los pulgones y entonces controlan la población de pulgones. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es hacer un recorrido del cultivo si vemos una cantidad de pulgones suficiente para hacer una aplicación y no vemos las vaquitas ahí tenemos que hacer una aplicación pero si nosotros vemos a las vaquitas tenemos que esperar a ver si las vaquitas nos generan un control de esa plaga manteniéndola en niveles bajos que no me generen una afectación económica al cultivo. Ahora, si nosotros no tenemos estas ahí recién nosotros podemos entrar y decidir tener participación con un producto fitosanitario. Cuando decidimos tener que entrar con un producto fitosanitario ¿cómo lo hacemos? ¿En qué dosis? nosotros aplicamos para ello tenemos varias opciones con las cuales enterarnos primero que nada la etiqueta las etiquetas ahora vamos a entrar más en detalle pero las etiquetas brindan una gran cantidad de información y nos dicen cuáles son las dosis entre esa información con la cual tenemos que aplicar para esa plaga específica y para ese cultivo específico también está en la guía de productos fitosanitarios mucha que es una especie de bademecum de los productos fitosanitarios en los cuales podemos ingresar hoy lo tenemos disponible de manera online entra en la página de CASAFE www.casafe.org ahí van a la parte de la guía de fitosanitarios y pueden tener pueden suscribirse a la guía de productos fitosanitarios tener la guía en su computadora o tenerlo en su teléfono también descargan la aplicación y tienen la guía en el teléfono donde nos brinda una gran cantidad de información esta información que nos brinda tanto la etiqueta como la guía de productos fitosanitarios y naturalmente tiene que ser considerada por un ingeniero aerónomo y estar puesta en una receta fitosanitaria el ingeniero aerónomo es la pieza clave para determinar no solamente la dosis sino de qué manera vamos a aplicar cómo lo vamos a aplicar y en qué momento tenemos que hacer una aplicación y todo esto después de un monitoreo cuando el ingeniero aerónomo determina que hay que hacer una aplicación tiene que elaborar la receta fitosanitaria o la receta agronómica y se la tiene que dar al productor y al aplicador donde le va a indicar de qué manera tiene que hacer una aplicación acá lo que mostramos es un poco una las etiquetas cómo están distribuidas las etiquetas de productos fitosanitarios las etiquetas como les decía Brinda no arrancan tiene información primero que nada nos indican quién cuál es la marca del producto cuál es el principio activo que está trabajando en ese producto la concentración del principio activo quién lo está fabricando quién lo está vendiendo quién lo está distribuyendo también nos brinda información sobre las recomendaciones para el médico en caso de una intoxicación como cuáles son los primeros auxilios que hay que darle a una persona que haya sufrido una intoxicación con este producto aparecen los teléfonos de emergencia a los cuales se puede llamar por ejemplo este 0800 888 8694 es el teléfono del TAS que es un centro toxicológico que está en Rosario donde las 24 horas uno puede llamar y atiende un médico toxicólogo y te indica cómo actuar frente a una intoxicación o frente a una persona intoxicada por eso es tan importante mantener las etiquetas adheridas a los envases para poder contar con información a un momento de utilizarse también me indica cuáles son las recomendaciones de la aplicación cuál es la dosis las condiciones ambientales el volumen de aplicación y para qué cultivo y adversidad está aprobado ese producto y como yo les decía aparecen las bandas toxicológicas que es esta banda verde que figura aquí debajo que en este producto específico es banda verde pero puede ser cualquier otra banda toxicológica y me aparecen también estos pictogramas que están para que uno pueda entender cuáles son los cuidados que hay que tener y entre otras cosas poder saber cuáles son los elementos de protección personal o los equipos de protección personal que se tienen que utilizar al momento de usar este producto fitosanitario específico entonces acá nos indica si tengo que usar guantes si tengo que usar botas si tengo que cubrirme los ojos si tengo que usar mascarilla respiratoria o no bueno toda esta información la brinda la etiqueta yo que hace un paréntesis acá si quieren entrar en algún momento en la página web de CASAFE hay una gran cantidad de información de todos estos temas hay muchos videos ilustrativos que brindan información y también hay un manual de uso responsable muy chiquito muy didáctico que pueden entrar y verlo y analizarlo es muy cortito y brinda toda esta información de cómo se utilizar responsablemente los fitosanitarios siguiendo como le mencionaba la etiqueta me indica cuál es el equipo de protección personal que tengo que utilizar en este caso es un equipo de protección personal de varias piezas que tengo puesto por un pantalón un mameluco perdón una camisa un delantal el cubre de cabeza y hombros y una protección ocular guantes y botas esto yo tengo que usar todo esto si me lo indica la etiqueta hay que ver bien la etiqueta que me está indicando que tengo que cuidar de mi cuerpo pero es importante siempre estar utilizando los equipos de protección personal porque es la última medida que nosotros tenemos para no exponerlos a los productos fitosanitarios esa es la medida que tiene el trabajador de poder cuidarse para no sufrir una entrar en contacto con el producto y no sufrir una intoxicación ahora muchas personas me dicen pero mira aparece un astronauta la imagen es buena o lo que fuera pero nosotros no le pedimos por ejemplo a un soldador que no use una mascarilla para cubrir sus ojos o guantes en las manos para que no les salte una chispa pero lo mismo tenemos que solicitarle a los trabajadores en el campo a los aplicadores que usen los equipos de protección personal para no tener un problema a su salud al momento que estén usando los fitosanitarios básicamente porque cuando nosotros abrimos el envase estamos trabajando con producto concentrado ahora cuando se diluye ya en la pulverizora ya la cuestión cambia pero nunca deja de ser un producto que tenga que sea que nunca deja de ser tóxico el producto porque justamente estamos trabajando con productos que lo son por eso siempre hay que cuidarse y no exponerse acuérdense que estamos trabajando en el parámetro de exposición otro tema es realizar el lavado de los envases no voy a entrar en ese detalle porque están los chicos de campo limpio que van a explicar muy bien pero es importantísimo lavar los envases siempre ni bien se vacían los envases lavarlos no dejarlos para después porque después ya es mucho más difícil poder realizar un lavado bueno hay una ley que hoy está establecido no lo que entra mucho en detalle porque van a explicarlo los chicos de campo limpio pero es importante lavar los envases al momento de que se termina de descargar el envase otra cosa importante es el lugar donde nosotros vamos a cargar y vamos a lavar tanto los envases como los como los equipos de pulverización y es que muchas veces nosotros vemos que se hace en cualquier lado y el producto cae al piso y genera contaminaciones puntuales que eso puede llegar a ir a aguas subsuperficiales por ende es importante utilizar lo que se llama camas biológicas que son la tecnología que tiene distintas estructuras más chiquitas más grandes que evitan básicamente la contaminación puntual que es una camas biológica es una estructura efectiva que permite acumular retener y degradar microbiológicamente los excedentes de fitosanitarios y es una solución práctica para el manejo de los excedentes de mezclas de enjuagar y lavar los equipos de dispersión y con ello evitar la contaminación de suelo y agua básicamente las camas biológicas contienen lo que se llama una biomezcla que es una mezcla de material vegetal de un 50% de suelo y un material compostado se hace toda una mezcla y se deposita en un agujero o en una estructura que lo contenga y la pulverización se posa arriba de manera tal de que suceda en esta biomezcla y caigan los productos una degradación microbiológica de esos productos acá hay otro tipo de camas biológicas es una camas biológica indirecta que también puede haber un playón de carga impermeable que tenga una barrera de contención y unas rejillas en las puntas donde vayan a parar a un tanque los productos de lavado de la pulverizadora y luego vayan a esparjarse sobre la biomezcla que está contenida en otro lado específico y dentro de la biomezcla donde ocurre la degradación microbiológica vayan a distintos hongos que específicamente los hongos de purición blanca que son hongos que degradan la lignina que generan enzimas al medio y esas enzimas son las encargadas no solamente de degradar la lignina sino de hacer la degradación de los productos fitosanitarios hay mucha información de esto si tienen la página web de Casafe pueden entrar y evaluarlo y la verdad que esta es una tecnología que viene que se usa mucho en Europa que la verdad está dando muy buen resultado y es una tecnología que es muy barata y sencilla en lo que es la aplicación de fitosanitarios nosotros tenemos que pasar por varias etapas porque la aplicación de fitosanitarios no es solamente la aplicación de una gota la liberación de una gota al medio al ambiente sino sino que empieza en la limpieza comienza con la limpieza de los tanques luego sigue con la realización de las mezclas en el tanque luego la pulverización y acá quiero hacer un detalle mencionar una cosa específica que la pulverización básicamente es la es la la división de un volumen grande de líquido en volúmenes más chiquitos que se llaman gotas en el campo nosotros hacemos pulverización nosotros pulverizamos mucha gente lo llama fumigación antes hace muchísimos años lo que se hacía se liberaba gas porque la fumigación es la liberación de un gas hoy ya no hay más liberación de gas no está más permitido sino que se aplican gotas y por eso lo llamamos pulverización la pulverización básicamente es la liberación de las gotas que es lo que más nosotros tenemos que cuidar al momento de hacer una aplicación porque estamos exponiendo una gota al ambiente que se va a comportar de manera distinta una vez que se transporte esa gota tenemos que lograr que se transporte hasta el blanco al cual nosotros queremos llegar puede estar interceptada por distintas hojas o distintas plantas la manera que impacta sobre el objetivo y cómo se deposita sobre el objetivo y cuál es el comportamiento de esa gota pos impacto y ahí viene la acción recién viene la acción biológica de esa gota es el control que realiza el producto específicamente en el organismo plaga una aplicación eficiente implica elegir correctamente el producto determinar las dosis apropiadas cosas que ya vimos seleccionar el momento adecuado de aplicación estas cosas como dije las hacemos con un monitoreo y calibrar correctamente los equipos o regular los equipos de manera correcta para lograr que esa gota llegue donde tiene que llegar y no vaya para otro lado y la revolución de los equipos tiene que hacerse de manera diferencial en base a la hora del día en la cual pasamos a trabajar porque las condiciones meteorológicas ambientales varían en el transcurso del día una de ellas es la velocidad del viento este es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que evaluar no solamente la velocidad sino la dirección del viento asegurarnos que la dirección del viento al momento de hacer una aplicación sea contraria a una zona sensible que es una zona sensible estamos hablando de un cultivo sensible que puede estar al lado de donde nosotros estamos aplicando puede ser una escuela una ciudad cualquier cosa que nosotros podamos generar un efecto negativo es una zona sensible por ende tenemos que asegurarnos que cuando hacemos una aplicación cercana a una zona sensible la dirección del viento sea contraria justamente a esa zona eso es lo primero que nosotros tenemos que evaluar después son distintas condiciones ambientales como la velocidad la humedad relativa o la temperatura que son importantísimos poder tener presentes y eso lo hacemos en el campo en el momento que estamos haciendo la aplicación con este aparato que es una estación meteorológica manual son muy económicas muy sencillas de usar y se puede saber cuál es la velocidad del viento por ejemplo que hay 18 kilómetros por hora la humedad relativa en este caso 82,6% y que es la cantidad de agua que hay en el ambiente y la temperatura que tenemos acá que es 13,5 grados centígrados la combinación de estos factores es fundamental para habilitar o deshabilitar una aplicación y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y saber trabajar de manera adecuada fíjense en este gráfico podemos ver cómo se modifican las condiciones ambientales en el transcurso del día de las horas del día mira que van pasando por ejemplo la curva roja es la curva de temperatura la curva azul es la curva de la velocidad del viento y la curva amarilla es la curva de la humedad relativa o la humedad ambiente fíjense que en las primeras horas del día de la madrugada tenemos una baja temperatura una alta humedad relativa una gran cantidad de agua dispersa en el aire y la velocidad del viento es la más baja que podemos tener a medida que avanzan las horas del día y nos acercamos hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde empieza a incrementar la temperatura baja la humedad relativa y la velocidad del viento es máxima por ende en estas horas es donde nosotros no tenemos que trabajar por eso siempre se habla de trabajar en las primeras horas del día o en las últimas horas del día justamente para encontrar las condiciones óptimas al momento de poder realizar una aplicación y asegurarnos de esta manera de que cuando yo salgo con una regulación a trabajar a la mañana en el transcurso del día yo tengo que cambiar esa regulación ¿por qué? pues acuérdense que si yo tengo que estar cuidando las gotas que es lo más preciado que yo estoy generando para poder lograr que esa gota llegue realmente al destino y no vaya volando y no genere derivas que no tenemos que generar entonces hay que saber cómo operar en diferentes condiciones ambientales saber cuándo modificar una calibración saber cuándo no se pueden realizar aplicaciones y saber cuándo hay que suspender una aplicación esto es clave y esto trae a la responsabilidad de cada una de las personas que estén usando los productos y la capacitación que tengan los usuarios de los productos es clave para poder lograr que esto sea realizado de manera eficiente y que no genere derivas ni afectaciones a las personas y al ambiente las tarjetas de los sensibles se los presento porque me da pie para entrar en otros puntos básicamente son unas tarjetitas como ven acá de color amarillo que cuando las gotas generadas entran en contacto con esta tarjeta se transforman en ese punto en azul hace una reacción química que se transforma en azul y me permite identificar la cantidad de gotas que genero y el tamaño de gotas que son los dos parámetros más importantes que yo tengo que cuidar en una aplicación el tamaño de las gotas sobre todo y el número de las gotas que estoy aplicando ahora después vamos a ver entrar en ese detalle de por qué es tan importante el tamaño de las gotas si yo arranco a las 7 de la mañana de hacer una aplicación con una gota una gota grande y trabajo en el transcurso del día si no modifico la calibración del equipo y sigo generando perdón con una gota mediana chica y sigo trabajando durante todo el día cuando la gota se expone al ambiente empieza a evaporarse esa agua ¿por qué? porque las condiciones ambientales cada vez son más estrictas se aumenta la temperatura cada vez hay más evaporación por ende yo tengo que lograr que a medida que avanza el día ir modificando el tamaño de gotas ir incrementando el tamaño de gotas aumentando el tamaño de gotas ¿para qué? para que la gota pueda llegar al destino sin evaporarse y sin ir a un lugar en el cual no tiene que ir fijémonos acá los tamaños de gotas son distintos en base a distintos factores pero uno de ellos es el pico que estemos usando el de la izquierda es un pico que se llama el cono hueco que genera las gotas más finas de todas que se ven de esta manera el de la derecha es un pico que se llama de abanico plano que genera gotas de tamaño intermedio y el del medio es una pastilla que se llama antideriva o de aire inducido que genera gotas de grandes a muy grandes que en las zonas sensibles son con las gotas que yo tengo que estar trabajando para evitar que huelen todo esto se los comento porque nosotros hicimos todo un trabajo y vinimos haciendo ya hace 7 años que se llama la jornada de demostración de aplicaciones de productos fitosanitarios bajo buenas prácticas agrícolas que fueron realizadas entre el CASAFE y el Ministerio de Agricultura de la Nación donde nosotros invitamos a la gente sobre todo gente que no está en contacto generalmente con lo que es una aplicación o no conoce cómo son las prácticas en el campo y los invitamos para que vean cómo se realizan aplicaciones tanto con equipos terrestres como con aviones con las buenas prácticas agrícolas y en este punto quiero mostrarles dos definiciones uno es la zona de exclusión las zonas de exclusión son aquellas zonas donde no se puede aplicar ningún tipo de producto fitosanitario y tienen distintas distancias nosotros evaluamos cuáles son las normativas tanto a nivel nacional como a nivel municipal vamos a encontrar una gran variación de las zonas de exclusión de los metros estamos hablando desde 20 metros hasta 3000 metros o 5000 metros de zona de exclusión donde no se puede aplicar ningún tipo de producto hay un justificativo técnico de eso no lo hay lamentablemente son reglamentaciones que se que 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 nosotros son reglamentaciones que se ponen se estipulan y no se llegan sin ninguna base científica y establecer una zona de exclusión básicamente es usar el principio precautorio que perfectamente lo pueden usar cualquier autoridad pero genera más problemas que soluciones porque realmente hacer una aplicación mal realizada a 1000 metros eso no asegura que la deriva pueda llegar a una zona sensible entonces como hay que trabajar y la propuesta nuestra es trabajar con zonas de amortiguamiento ¿qué son las zonas de amortiguamiento? son zonas en las cuales se pueden realizar aplicaciones pero de manera limitada bajo ciertas características hay que cumplir una serie de características para poder hacer una aplicación en una zona de amortiguamiento por ejemplo que la dirección del viento fíjense que sea contra una zona sensible que esté presente un fiscalizador un fiscalizador o un ingeniero agrónomo que esté fiscalizando al momento de la aplicación justamente las condiciones ambientales la dirección del viento que esté trabajando con distintos tamaños con el tamaño de gota adecuado y que la calibración sea una calibración antigeriva estas jornadas las realizamos ya hicimos 39 jornadas en 9 provincias con más de 7000 personas que han participado de estas jornadas voy a avanzar más rápido porque me está terminando el tiempo básicamente se ponen tarjetas hidrosensibles abajo de los equipos aplicadores tanto agrílicos como terrestres y se ponen después tarjetas hidrosensibles para captar las gotas a distinta distancia con la dirección del viento siempre a favor de las tarjetas para captar esas gotas se ponen tarjetas hasta 100 metros en aplicaciones terrestres y hasta 200 metros en aplicaciones aéreas bueno estas son las condiciones ambientales de todas las jornadas no voy a entrar en ese detalle y estas son las derivas que hemos tenido en cada una de las jornadas fíjense lo que sirven a comentar es que las verdes fueron buenas condiciones de aplicación y las rojas fueron malas condiciones de aplicación esta es la tecnología de aplicación tanto en terrestre como en aéreo y esta es la deriva que optimamos en cada una de ellas las condiciones ambientales han sido muy variables desde vientos desde 0 km por hora de viento hasta 50 km por hora de viento como pasó en Mar del Plata y los promedios que hemos obtenido son 9,7 metros de deriva en aplicaciones terrestres y 45 metros de deriva para aplicaciones aéreas insisto todo esto se logró después de tener conocimiento de lo que estamos haciendo de tener tecnología adecuada para poder realizarlo en este caso tecnologías de picos antideriva y buen juicio responsabilidad en el uso de los fitosanitarios todo eso hace las buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios que son clave para poder trabajar en esto esto requiere de mucha de capacitación de los aplicadores pero también de que esté presente las figuras la figura del Estado fiscalizando en las zonas de amortiguamento cercanas a las zonas sensibles al momento de hacer la aplicación las conclusiones de este trabajo bueno no sé si voy a tener mucho tiempo pero la adopción de buenas prácticas minimiza la ocurrencia de las derivas hay diferencias entre las distancias reguladas como les mencioné en los municipios y las provincias y las que obtenemos en las jornadas corroboramos que el documento de aportos no lo expliqué no voy a tener tiempo de explicarlo pero es un documento que publicó el ministerio recomendando establecer zonas de amortiguamiento al lado de las zonas urbanas las zonas de amortiguamiento resultan marcadamente más beneficiosas que las zonas de exclusión no solamente para el productor sino para la sociedad y para el ambiente porque no generamos derivas y las regulaciones antiderivas son la clave para reducir justamente la deriva y ser una aplicación eficiente de fitosanitarios no voy a entrar en detalle estas son las mejores regulaciones con las cuales tuvimos mejores resultados tanto para aplicaciones terrestres o aéreas está disponible va a estar disponible se va a estar publicando este documento en el EICI que es el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida un documento con referato donde va a estar toda esta información disponible para que puedan consultarla los resultados son coincidentes con muchas regulaciones europeas también tengo ese detalle es necesario y fundamental un ordenamiento territorial en los distintos municipios y provincias es clave la creación de ámbitos de diálogo locales con distintas miradas que todos participen para poder lograr que se llegue a buen puerto la presencia eficaz como ya lo mencionábamos y esto es un proceso es un cambio que no ocurre de noche a la mañana sino que lleva su tiempo para poder lograr y ser eficiente con este cambio bueno es clave la participación de las profesionales y tiene que estar entonces como yo mencionaba una zona de amortiguamiento más un protocolo de trabajo para poder trabajar dentro de esa zona de amortiguamiento que es fundamental para poder trabajar en estas zonas unos mensajes finales y ya terminamos los productos por sí solos no causan el daño sino son las formas de utilizarlo las que producen el daño que un producto sea banda verde no implica que no se deban respetar las buenas prácticas agrícolas respetar siempre las indicaciones del profesional agrónomo actuante y lo que indica la receta fitosanitaria hay que utilizar siempre las buenas prácticas agrícolas realizar un monitoreo constante de los cultivos para determinar la real necesidad de realizar una aplicación respetar las indicaciones de la receta fitosanitaria usar los equipos de protección personal leer las etiquetas hacer un lavado y posterior disposición final de los envases y hacer una calibración siempre en base al tamaño de gota tratando de cuidar de trabajar con gota siempre lo más grande que podamos y como dije el objetivo de las buenas prácticas es disminuir el nivel de la exposición de los productos fitosanitarios y por ende disminuir el riesgo volvemos a esta a esta fórmula que yo les mostré al principio donde el riesgo de la toxicidad por la exposición si nosotros reducimos al máximo la exposición independientemente de la toxicidad de los productos disminuimos el riesgo en el uso de estos productos y no generamos inconvenientes para la salud y para el ambiente muchas gracias por haberme escuchado si ustedes yo lo que les propongo ahora es que para hacer un cortecito hacemos un juego que nos va a llevar 5 minutos les pido a todos los que quieran los que quieran participar de esto lo hacen desde su teléfono desde su computadora tienen que entrar primero a cajut.it les doy tiempo para que puedan ingresar yo mientras voy a ir poniendo el juego ahí les va a pedir que ingresen un PIN es un número que yo les voy a dar ahora y luego que ingresen el PIN van a ingresar su nombre y ya estamos listos para poder jugar denme un instante que les voy a pasar el PIN vayan entrando cajut.it ya les paso el PIN un segundo un poquito lento un poquito lento no sé qué va ahí está bien bueno a ver si pudieron ingresar a cajut.it les pide les pide el número del PIN el PIN es este número es 800 800 800 4 vamos a dar unos minutos para que puedan entrar la mayor cantidad de gente posible está muy bueno el juego entren participen es divertido no es una prueba nadie le va a tomar una prueba acá ya tenemos 15 16 vamos vamos a ir entrando vamos a hacer una serie de preguntas las preguntas van a aparecer en la pantalla de que estaban viendo este ahora ustedes pueden ver Magu te pido por favor si me puedes decir si están viendo la la pantalla donde dice cajut y el número de PIN si Fede se ve perfecto buenísimo este yo les voy a cuando yo pretestar van a aparecer las van a aparecer las preguntas y les van a aparecer en su teléfono o en la computadora las opciones de respuesta algunas preguntas son este multiple choice perdón son este van a tirar cuatro respuestas posibles tienen que elegir una y otras son de verdadero o falso yo se las voy leyendo bueno vamos a empezar para que no se nos haga mucho más largo ya tenemos 33 llegamos a 35 y arrancamos 24 no se bajó bueno vamos a arrancar primera pregunta ¿estamos listos? arrancamos ¿cuál es el objetivo de las buenas prácticas? disminuir el riesgo debido al uso de fitosanitarios aumentar el riesgo debido al uso de fitosanitarios mantener el riesgo constante o ninguna es correcta ¿cuál es el objetivo de las buenas prácticas? muy bien vamos a ver acá cómo se van posicionando no solamente es quien contesta bien sino es también por tiempo a ver quién contesta antes así que Elisa es la primera vamos a la siguiente pregunta ¿verdadero o falso? ¿el peligro es lo mismo que el riesgo? ¿azul verdadero rojo falso? vamos 3 2 1 muy bien falso vamos a ver cómo se posicionamos Elisa sigue primero pero hubo cambios en el segundo tercer y cuarto vamos a la tercera pregunta ¿verdadero o falso también? siempre hay que realizar un monitoreo para ver si es necesario realizar una aplicación ¿verdadero o falso? ¿azul verdadero rojo o falso? ¿tienes necesario un monitoreo? muy bien muy bien a ver uh Elisa sigue primera hubo algunos cambios pero vamos seguimos siguiente pregunta ¿los productos fitosanitarios son solo los agroquímicos solo los productos de origen biológico los productos de origen biológico naturales y químicos o son los productos de origen natural vamos sus respuestas 2 1 tiempo muy bien bueno hubo algunos cambios pero Elisa sigue primero muy bien Elisa acuérdense que también es el tiempo quinta pregunta la receta agronómica de aplicación se debe usar cuando aplico un producto banda roja cuando las autoridades me lo exigen cuando el productor quiere llevar un registro cuando se realiza cualquier aplicación de fitosanitarios cuando usamos la receta muy bien che se ve que prestaban atención muy bien Elisa también su agro 486 se colocó en segundo lugar y tercera acande vamos a la siguiente pregunta la sexta verdadero o falso si seguimos las indicaciones de las etiquetas de los productos fitosanitarios estamos cumpliendo con las buenas prácticas seguimos con las indicaciones de las etiquetas estamos cumpliendo con las buenas prácticas verdadero o falso muy bien seguimos cande tomó el segundo lugar y Elisa sigue primero vamos a la siguiente pregunta 7 para que sirve el equipo de protección personal minimiza la exposición evita el contacto con la piel evita el ingreso por vías respiratorias todas las anteriores son correctas presten atención a las respuestas hay tiempo quedan 15 segundos para que sirve el EPP muy bien me prestaron atención felicitaciones bueno Elisa Elisa está on fire y Candy y Andrea andan muy bien también vamos a la octava para que sirve una cama biológica para degradar residuos vegetales para compostar residuos vegetales todas son correctas o para degradar residuos de fitosanitarios ¿Para qué sirve una cama biológica? Bueno bien acá estuvo más este más parejo pero la correcta era la para degradar residuos de fitosanitarios a ver acá hubo cambios Candy tomó el primer lugar muy bien por primera pregunta ¿Cómo reducimos la deriva en una aplicación generando gotas pequeñas cuando el viento es muy fuerte aumentando el tamaño de las gotas o aplicando en horas del día con alta temperatura y baja humedad relativa ¿Cómo reducimos la deriva de la aplicación de fitosanitarios? Bien tuvo más parejo pero bien a ver cómo quedan las posiciones uy José se vino al primer lugar vamos ante última pregunta ¿verdadero o falso? ¿la zona de amortiguamiento es lo mismo que la zona de exclusión? ¿azul verdadero rojo falso? ¿es lo mismo zona de amortiguamiento o zona de exclusión? muy bien y a ver cómo quedamos acá bueno José Tom Fayer y vamos con la última pregunta ¿cómo expresamos el riesgo químico? ¿riesgo es toxicidad por concentración? ¿riesgo es igual a toxicidad por exposición? ¿o riesgo es toxicidad por peligro? vamos que es la última tiempo riesgo era toxicidad por exposición vamos a los resultados finales tercero Cande muy bien Cande segundo José o José y el ganador Lucía Lucía R muy bien felicitaciones este cuarto Pepite y quinto no llega a leer bueno después este la gente de Corteva se encargará de hacerle llegar algún regalito por la victoria felicitaciones a todos muchísimas gracias esta es mi dirección de de mail de contacto me pueden escribir cuando quieran y este después al final de la exposición de la gente de Campo Limpio vamos a responder las preguntas que nos han hecho muchas gracias a todos voy a apagar la musiquita ya estamos Magu muchas gracias Fede gracias a los que participaron después les vamos a pedir a los que obtuvieron un premio que si por favor nos ponen en donde dice QIA el nombre completo con su mail así después les podemos hacer llegar el premio y saber la escuela en la que participaron ahora vamos a la presentación de Campo Limpio donde Leandro Brambila licenciado en mecanización agrícola nos va a estar compartiendo qué es Campo Limpio y todo acerca del sistema de gestión de envases vacíos Leandro es coordinador de capacitaciones en Campo Limpio es docente en la Universidad Católica Argentina y se especializa en lo que es tecnología de aplicación y uso responsable de fitosanitarios también es consultor en seguridad y salud laboral y participa en programas de certificación para lo que es la agricultura le doy entonces pie a Leandro para que comience la presentación recuerden que las preguntas y las respuestas las pueden hacer en el cartelito que dice QIA y las vamos a estar respondiendo al final de la presentación ya hemos recibido preguntas para Federico estas las vamos a estar respondiendo cuando termine la presentación de Campo Limpio bueno buen día a todos gracias Magdalena gracias a la gente de Corteva por la invitación les voy a compartir pantalla para empezar con la con la presentación bueno en esta primera parte como bien habló Federico se dedicó a todo lo que es el envase lleno a los productos fitosanitarios ahora vamos a hablar de la gestión responsable pero del envase vacío es decir una vez que que se hace la aplicación y se usa el producto el envase queda vacío que queda con algo de fitosanitario y por eso vamos a hablar del porqué de la gestión responsable esta charla la vamos a estructurar de la siguiente manera un poco vamos a hablar en un principio de las características de lo que es la gestión responsable del envase vacío vamos a hablar de la ley nacional del envase vacío y sobre todo de la responsabilidad compartida o sea de la responsabilidad de todos los actores después vamos a hablar de Campo Limpio que es el sistema de gestión integral del envase vacío de fitosanitarios que es una respuesta de la industria a la responsabilidad que le da la ley y además es una respuesta ambiental de la industria fitosanitaria a una gestión responsable del envase vacío y por último vamos a hablar del envase de lavado de envases que como bien dijo Federico es muy importante y lo vamos a ver relacionado a la importancia que tiene para la gestión responsable del envase vacío y su posterior reciclado o posible reciclado de estos espacios así que si hablamos de por qué es importante una gestión responsable de envases vacíos toda esta primera parte de la charla me dio mucho pie para lo que es el uso responsable el uso responsable como bien se fue diciendo es utilizar los fitosanitarios en forma segura y eficiente tratando de proteger a las personas y al ambiente pero este uso responsable como bien se dijo no es solamente en la etapa de aplicación sino es en todas las etapas del ciclo de vida del producto fitosanitario esta imagen ya se mostró desde que se desarrolla un producto hasta la disposición final de los residuos en esta etapa del ciclo de vida entra el manejo de envases y el manejo de envases vacíos el manejo responsable de envases vacíos es una contribución a que se pueda hacer el uso responsable de los envases por eso es necesario manejarlo responsablemente sin manejo de envases vacíos de forma responsable le faltaría una etapa de manejo responsable dentro del uso responsable de los fitosanitarios este es uno de los factores que tiran de la importancia de que hace un uso responsable de envases vacíos lo otro tiene que ver con nuestros sistemas de producción o sea los altos niveles de producción y tecnificación que tiene la agricultura requieren una mayor y mejor utilización de insumos entre estos insumos están los fitosanitarios y como los fitosanitarios generalmente se comercializan en envases plásticos esto también genera una mayor cantidad de envases ahora como bien se dijo y se fue una mano importante en el concepto de riesgo no es solamente la cantidad de envases lo que hace al riesgo sino que es la combinación de esa mayor cantidad de envases puestos en el ambiente o en el mercado combinado con una mala práctica de gestión o sea si estos envases son mal gestionados aumenta el riesgo ¿qué riesgo? riesgo para las personas y riesgo para el ambiente es decir la mayor cantidad de envases puestos en el mercado o la mayor cantidad de envases vacíos que quedan en el ambiente por sí solo no es un riesgo sino que el riesgo se lo da la mala gestión de esos envases como vamos a ver después para trabajar sobre disminuir el riesgo vamos a trabajar sobre bajar o pasar de una mala práctica de gestión a una gestión responsable de los envases otra cosa que hace una mayor cantidad y en combinación con una mala gestión o una utilización irresponsable de los envases es que al haber más cantidad es más visible y si es más visible se hace más significativo y convierte esta temática del uso responsable de los envases vacíos que hacemos con estos envases vacíos en alto de alta significancia económica social y ambiental ahora ¿cuáles son esas prácticas irresponsables que hacen al uso incorrecto o al uso irresponsable de los envases vacíos? el quemado y enterrado en el campo el abandono en el campo la acumulación en galpones la reutilización indebida para usos que pueden tener riesgos o la disposición final en rellenos sanitarios y algo muy importante y que se fue naturalizando en el transcurso de en este último tiempo es la entrega o comercialización informal ¿por qué se fue naturalizando esto? básicamente en respuesta a estas malas prácticas al quemado al abandono de la acumulación reutilización y disposición final se fue naturalizando esta entrega o comercialización informal a personas que los buscan o se los entregan y se resolvía básicamente todas estas temáticas de usos responsables pero esta práctica de entrega o comercialización informal no es una buena práctica porque no se sabe cuál es el destino o sea esta comercialización o entrega informal puede ir a reciclado en usos no autorizados o adulteración y los usos no autorizados por ejemplo que se recicle o se utilice ese plástico de estos envases para productos que igualmente pueden tener riesgos esta práctica se fue naturalizando como mejor y más fácil opción es una mala práctica y por eso aparecen los sistemas oficiales de recolección de residuos que tienen un uso controlado y una trazabilidad de los envases para tratar de remediar todas estas prácticas irresponsables que se fueron haciendo hábitos en el campo entonces resumiendo los envases vacíos tienen dos grandes grupos de riesgos por un lado los envases vacíos que pueden ser reutilizados tanto para almacenar agua o alimentos o que pueden ser reconvertidos o reciclados en usos no autorizados pueden provocar intoxicaciones dando un riesgo a la salud de la persona y por otro lado los envases que son abandonados en el ambiente pueden generar contaminación básicamente en suelos o fuentes de agua lo que se busca hacer con un plan de gestión responsable de envases vacíos es minimizar estos riesgos es decir pasar de unas prácticas irresponsables a unas prácticas responsables y como bien dijimos anteriormente prácticas responsables multiplicadas por independientemente la cantidad de insumos el riesgo baja sobre esto sobre pasar de la mala práctica o de la práctica irresponsable en el uso de envases vacíos a la práctica responsable de envases vacíos es lo que trabaja los sistemas de gestión de envases vacíos y a lo que apunta la ley básicamente para disminuir el riesgo entonces ¿por qué aparece una ley? la ley 27.279 es la ley nacional para gestión de envases vacíos y básicamente aparece y surge a partir de lo que estuvimos diciendo hay una gran cantidad de envases plásticos puestos en el mercado porque los productos la mayoría se comercializan en envases plásticos y una mala práctica de gestión de estos envases representa un riesgo al ambiente y la salud entonces la ley lo que trata es de darle un marco regulatorio para asegurarse que hace una gestión correcta de estos envases vacíos que resguarde la salud y el ambiente o sea lo que trata es de eliminar las malas prácticas y convertir las malas prácticas en una buena gestión para lograr darle un destino ambientalmente y desde el punto de vista de salud correcto a estos envases y al plástico que se genere o que se recicle de estos envases entonces ¿qué establece principalmente esta ley? primero como bien dijimos garantizar que la gestión integral de los envases vacíos no afecte a la salud de las personas y al ambiente y por otro lado asegurar que el material recuperado es decir cuando el envase está vacío se lava y se entrega al sistema de gestión sea empleado en usos que no impliquen riesgo para la salud y para el ambiente entonces apunta a resolver un poco el tema que se da con lo que hablábamos de la entrega informal hay una formalidad respecto a la gestión integral y se asegura que el material recuperado de esos envases que son envases vacíos que son recuperados y se recupera el plástico de los mismos se puedan ser empleados para usos que no tengan riesgo para la salud y la salud entonces esta ley se basa básicamente en tres grandes principios rectores por un lado lo que es responsabilidad extendida y compartida ¿qué quiere decir esto? que si bien la ley le asigna la gestión integral del sistema a los registrantes los registrantes son la industria de los sanitarios o sea los que desarrollan y ponen en el mercado productos fisiosanitarios y por lo tanto estos productos van dentro de un envase plástico la gestión integral es para los registrantes pero esta responsabilidad de la gestión del sistema de gestión es compartida y extendida con el resto de la cadena ¿qué quiere decir? con el resto de los actores que tienen involucrados en el ciclo de vida de un fitosanitario de uso en esto entran el gobierno los distribuidores y los usuarios esto hace que la responsabilidad de que el sistema funcione y que se haga un uso responsable de los envases esté a lo largo de todos los actores de la cadena y no solamente recaiga sobre el resto de la cadena por eso es compartida y extendida otra cosa como principio rector es la simplificación de procedimientos la simplificación de procedimientos se refiere a que los requisitos que surjan de la ley o que se establezcan a nivel de jurisdicciones tienen que ser simples y alcanzables y esto hace que el sistema sea un sistema técnicamente factible y fácil de implementar y lo otro tiene que ver con la logística y que es el tránsito de otras jurisdicciones lo que establece la ley es que ninguna provincia puede prohibir el tránsito de los envases vacíos en sus jurisdicciones si lo puede razonablemente reglamentar pero no puede prohibir esto garantiza que el sistema sea fácil de implementar que la logística sea fácil de implementar y que todos los actores del ciclo de vida del efecto sanitario estén comprometidos o tengan alguna responsabilidad respecto a la gestión responsable de los envases entonces básicamente la ley lo que hace es prohibir las malas prácticas que malas prácticas las que estuvimos viendo al principio que generan riesgo el abandono el vertido la quema el enterramiento la comercialización y entrega por fuera del sistema de gestión lo que hablábamos como comercialización o entrega informal y el uso de material recuperado para la verdad de productos que puedan implicar riesgo esto lo prohíbe explícitamente tratando de eliminar los malos hábitos y las malas prácticas de uso de los envases vacíos entonces como hablábamos de responsabilidad extendida y compartida a quien obliga la ley principalmente a los registrantes por un lado que los hace responsables directos de la gestión del sistema son los que operan el sistema lo realizan pero esta responsabilidad es compartida con otros actores y allí mismo la ley también le da responsabilidades por ejemplo a los usuarios que los responsabiliza de hacer el triple lavado vamos a hablar sobre el lavado del envase si bien ya Federico anticipó un poco vamos a dar un poco más de detalle hacer el almacenamiento temporal en sus predios una vez que los lavaron y los utilizaron y entregarlos al sistema de gestión oficial autorizado como vamos a ver por las autoridades de cada provincia dentro del plazo de un año de adquirido producto y por otro lado a los distribuidores a los distribuidores perdón les asignan la responsabilidad de colaborar en la implementación del sistema de gestión principalmente en lo que hace a la administración y gestión de los centros de almacenamiento transitorio y sobre todo a la gestión o brindar información esta responsabilidad de brindar información es básicamente porque el distribuidor es el que está más cercano al usuario quien entrega el producto quien lo comercializa y que es la información que debe entregar y básicamente es información referida al funcionamiento del sistema cómo hacer el triple lavado cómo almacenarlo de modo seguro en el predio dónde están los CAC y distinta información que haga al buen funcionamiento del sistema entonces hay tres actores principales del sistema de gestión que tienen una responsabilidad dentro de la ley y que hacen al buen funcionamiento y al uso responsable de los espacios la ley también establece un procedimiento para la reducción de residuos es decir como vimos el usuario tiene responsabilidad de lavar el envase cómo lavarlo entonces al determinar el lavado del envase establece como procedimiento obligatorio el procedimiento de lavado de envases rígidos que está citado en la norma IRAN 12.069 vamos a dar más detalles pero básicamente lo que hace es determinar dos métodos de lavado de envase un método de lavado manual y un método de lavado mecánico o lavado a presión que vamos a ver en detalle al final de la charla otra cosa que establece la ley es distinguir dos tipos de envases vacíos y entonces distingue dos tipos de envases los envases A y los envases B los envases A son los envases que pueden ser lavados y que hayan sido lavados es decir los envases plásticos que son actibles o son susceptibles de ser lavados con agua a través del procedimiento obligatorio de lavado de envases y se les haya realizado este lavado son envases A los envases A son susceptibles de poder ser reciclados y después hay envases que no pueden ser lavados ¿por qué? por sus características físicas porque son de cartón o porque tienen sustancias que no son lavables con agua estos son envases B y son envases que no se pueden reciclar sino que son gestionados como residuos peligrosos y van a disposición final y otra cosa que aclara la ley también es que si hay un envase A que es susceptible de ser lavado pero es entregado al sistema de gestión sin lavar o mal lavado ese envase puede ser considerado un envase o dos debe ser considerado un envase B y la ley le asignó también que ese envase puede ser castigado o sea el usuario que lo entrega a este envase A sin lavar o mal lavado puede ser susceptible de hacerle cargar los costos que incurren en gestionar este envase que siendo A tiene que ser gestionado como un envase B como residuo peligroso y lógicamente tiene otros otros costos de gestión la ley entonces establece cómo es el sistema primero lo que hace es formalizar que los únicos canales habilitados y formales para gestionar los envases vacíos de los fictos necesarios es el sistema de gestión oficial autorizado por la autoridad de cada provincia y establece cómo las etapas del sistema y aquí aparece el sistema lo articula en tres etapas una primera etapa donde va del usuario al sistema de gestión al centro de almacenamiento transitorio y lo que es muy importante acá destacar además de que el usuario tiene la responsabilidad de hacer el procedimiento de lavado y separar los envases en A y en B es que esta entrega al sistema de gestión se puede realizar con cualquier transporte que no requiere ninguna autorización específica es decir cualquier transporte habitual que utilice el usuario el productor lo puede utilizar para llevar los envases vacíos lavados o los envases B hasta el centro de almacenamiento transitorio o hasta el punto de recolección del sistema de gestión oficial sin necesidad de ninguna autorización específica esta es la primera etapa la segunda etapa ya está dentro del sistema de gestión oficial y es del CAT y dependiendo del tipo de envase según la clasificación en tipo A y B puede ir a disposición final siendo un envase B y está dado como en el residuo peligroso o en caso de ser un envase A va hacia el operador y este se mete en la última etapa que es el operador de reciclado lo mete en la etapa 3 hacia la industria donde se reconvierte ese plástico recuperado de esos envases en usos autorizados también por la legislación entonces acá en esta última etapa es muy importante esto que bueno que las industrias lo reconvierten en usos que son autorizados no cualquier uso como se podría dar en la entrega informal y por último obviamente vuelve a recalcar que la formulación operación y mantenimiento del sistema es responsabilidad de la industria con la responsabilidad compartida y extendida al resto de los actores de la ley la ley también crea un sistema de trazabilidad trazar algo quiere decir que en cualquier punto del recorrido se le puede seguir el camino inverso este sistema único de trazabilidad es responsabilidad de realización por parte de las autoridades de aplicación de la ley en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca y este sistema que está en desarrollo y va a ser un sistema único de seguimiento de los envases lo que va a hacer es permitir el monitoreo del sistema de gestión y no solamente el monitoreo del sistema de gestión en sí mismo sino el seguimiento de la responsabilidad de cada actor de la cadena de uso del fitosanitario para poder no solamente seguir el camino del envase sino seguir el camino de la responsabilidad o el cumplimiento de la responsabilidad que le asigna la ley a cada actor de la cadena de uso la ley crea los centros de almacenamiento transitorio que son estos centros de almacenamiento son lugares habilitados para la entrega y el almacenamiento de los envases vacíos esto no hay confundirlo con los que vamos a ver después del almacenamiento en el previo estos son los lugares que se habilita que son habilitados por la autoridad competente de cada región de cada provincia para que campo limpio o sistema de gestión integral reciba los envases por parte del usuario y los almacene hasta darle el destino de reciclado o disposición final según el tipo de envase y otra cosa es el almacenamiento temporal en envases vacíos el almacenamiento temporal hablamos del almacenamiento en el predio del productor el predio este almacenamiento si bien no tiene ninguna habilitación especial si requiere de ciertas características acá estamos hablando de el lugar donde el productor el usuario guarda el envase vacío una vez utilizado y lavado y inutilizado hasta que lo entrega al sistema de gestión estas características básicamente lo que tratan es de que tenga características de que no contamine áreas sensibles por eso debe estar ubicado en un lugar inundable cerrado bajo techo con superficies que impidan que los líquidos lleguen a contaminar el agua y alejado de fuentes con riesgo de contaminación esta característica que debe cumplir las puede cumplir independientemente de de tamaños es decir el diseño y el tamaño que puede tener estos almacenamientos transitorios es relativo al tipo de explotación y al uso entonces puede ser un almacenamiento con más estructura y formal o almacenamientos más chicos estilo recipientes o cubículos o armarios siempre y cuando cumplan con todas estas características hasta ahí lo que hace referencia a a la ley de envases ahora vamos a hablar un poco de campo limpio los programas campo limpio surgen como bien dicho había dicho al principio como respuesta de la industria de los registrantes a una respuesta amigable o responsable desde el punto de vista ambiental y de salud del uso de los envases vacíos en ese marco nace campo limpio del trabajo conjunto entre CASAFE y SIAFA CASAFE y SIAFA son las dos cámaras que reúnen a la mayor parte de los registrantes o la industria fitosanitaria en la Argentina entonces la actividad de campo limpio como organización que tiene entre sus socios a más de 100 empresas registrantes es cumplir asumir la responsabilidad de estas empresas para gestionar los envases vacíos es decir asumir la responsabilidad que le da la ley 27.279 a los registrantes a través de esta organización creada por ellos mismos a través de las cámaras que los agrupan entonces lo que hace campo limpio como organización es gestionar un sistema integral de envases vacíos que contempla lo siguiente primero hacer o sea desarrollar los centros de almacenamiento transitorio para que los usuarios puedan llevar los envases al sistema implementar una logística integral para mover estos envases armar toda una etapa de capacitación y concientización a todos los actores de la cadena esto tiene que ver con difundir y capacitar y concientizar para que el sistema funcione que tiene cada actor y la trazabilidad de los envases vacíos esta trazabilidad propia que implementa campo limpio va a estar armonizada con el sistema único de trazabilidad que cuando esté desarrollado por las autoridades de aplicación de la ley por el momento es una trazabilidad interna de seguimiento del sistema de gestión para darle seguridad y para mostrar qué es lo que se hace con los envases a las autoridades competentes de cada provincia cuando se presenta el sistema de gestión entonces desde campo limpio lo que se hace es desarrollar estos centros de almacenamiento transitorio a nivel país y se van determinando las zonas de acuerdo al volumen a la logística y la cobertura espacial para que el sistema sea eficaz y eficiente y además para que esté al alcance del productor o sea que sea fácil para el usuario entregar los envases a los centros de almacenamiento transitorio otra cuestión además de los centros de almacenamiento transitorio y como hablábamos de logística y para poner facilitar la entrega en ciertas zonas a los usuarios son la organización de campañas o recepción itineraria estos son puntos y fechas de recepción de envases que son itinerantes o sea que se van moviendo estas puntos y fechas o campañas de recepción se organizan en conjunto con la autoridad autorizada por la autoridad de la región y con aliados estratégicos de la zona de influencia como municipalidades o distintos actores esto lo que hace es que en una fecha y un punto determinado el usuario puede acercar sus envases hasta el lugar que se está haciendo la recepción itinerante sin necesidad de ir hacia un CAT cuando el CAT por alguna cuestión espacial le queda más lejos o el volumen que genera el productor en una zona no justifica o no se les justifica el traslado hacia un CAT que le puede quedar más incómodo lo que se busca es facilitar un lugar para la entrega de los envases vacíos otra cosa que hacemos es lo que es capacitación y concientización esto un poco ya hablamos tenemos videos y distintas herramientas de capacitación que pueden encontrar en la página de Campo Limpio y resumiendo como les decía del manejo de envases el camino de los envases el camino sale desde el registrante que lo entrega al distribuidor y el distribuidor entra en el usuario el usuario lo aplica por cuenta propia o de terceros y entra su responsabilidad de lavarlo inutilizarlo y almacenarlo temporalmente y después lo entrega al sistema de gestión ya sea llevándolo a un CAT o a través de una recepción ya dentro del sistema de gestión de acuerdo al tipo de envases o va a disposición final en el caso de hacer un envase B y se trata como residuo peligroso o si es un envase A va al operador y el operador lo mete a la industria de reciclado y se transforma en otros usos en otros productos de acuerdo a los usos autorizados ahora ¿qué envases recibimos y qué envases no? los envases que sí recibimos son los envases A y los envases B esta ley hace referencia a los envases de fitosanitario los envases A como dijimos son los envases de plástico rígido que fueron lavados y que pueden ir reciclados pero los envases B pueden provenir de los envases que no se pueden lavar como pueden ser los envases de cartón las bolsas pláticas la energía o productos que no son lavables con agua y también pueden provenir de los envases A que no fueron lavados o que no fueron lavados correctamente y esos productos van a gestionarse a disposición final como recibidos peligrosos o sea desde el sistema de gestión se reciben todos los envases de productos fitosanitarios los que son clasificados como A o los que son clasificados como B ¿qué no se recibe? otros plásticos que no sean de productos fitosanitarios por ejemplo palets y bolsas envases llenos envases de fertilizantes productos para sanidad y animal envases y embalajes de productos de uso industrial por ejemplo el sistema de campo limpio como estuvimos diciendo no solamente se basa en sacar el material sino que lograr que se reutilice por eso es muy importante lograr que los envases A o sea los que pueden ser lavados se laven y se entreguen al sistema de gestión lavados para que estos envases puedan ser incluidos en en la reutilización formal o sea reciclados y transformados en otros productos como se pueden ver en las fotos autorizados por la legislación para terminar algunos detalles respecto al lavado de envases el lavado de envases como dijimos es un método para descontaminar los residuos fitosanitarios que puedan quedar en el envase una vez vaciado el producto o sea una vez usado una vez aplicado en el campo y la ley obliga al usuario a hacerlo y establece según esta norma IRAM dos métodos para el lavado por un lado es el lavado manual el lavado manual consiste en agregarle agua limpia al envase agitarlo vaciarlo dentro del tanque de la pulverizadora y repetir ese procedimiento tres veces y al final destruir el envase y utilizarlo más que destruirlo esto es el envase manual que se refiere a lo que se hace con los envases pequeños o pocas cantidades y después el otro método establecido en la norma es el lavado mecánico el lavado mecánico ya más utilizado para agricultura extensiva y para envases más grandes y para más grandes cantidades se refiere a a un mecanismo específico de lavado con agua a presión donde a través de la disección de líquido a presión en una boquilla especial se lava el envase y el agua de este lavado se recircula al tanque de la pulverizadora dos cuestiones muy importantes respecto al triple lavado para terminar primero que el triple lavado se debe hacer siempre en el momento vaciado del envase es decir en la etapa de mezcla y carga cuando el envase pasa a estar lleno a vacío básicamente se hace y se debe hacer en esta etapa para que el agua del lavado de los envases vaya directamente al tanque del equipo si lo hiciéramos después no tendríamos como pulverizar esa agua de lavado y tendríamos que gestionar el agua de lavado como como un como un residuo de como un residuo del procedimiento del triple lavado y otra cosa muy importante es que el agua a utilizar debe ser agua limpia y no tiene que provenir del tanque donde se prepara la mezcla esto en el triple lavado manual es muy evidente porque se le agrega agua al envase desde afuera desde el tanque de agua limpia pero en el lavado mecánico hay que verificar que realmente se tenga disposición de un tanque de agua limpia que asista al sistema de triple lavado porque los primeros o la mayoría de las máquinas que tenían estos conos de transferencia lo que hacían era enjuagar el envase y no lavarlo es decir estaban asistidos por el agua del tanque de la pulverizadora cuando se asiste este tipo de mecanismo con el agua del tanque de la pulverizadora no se está haciendo triple lavado sino que lo que se está haciendo es un enjuagado es decir para que el triple lavado realmente funciona tiene que asistirse con agua limpia para que no provenga del tanque de la mezcla aplicada y por último como siempre dijimos al principio para que este sistema realmente funcione se necesita el apoyo y compromiso de todos los actores y la parte interesada de la cadena si el sistema si cada actor de la cadena de uso de los envases vacíos de fitosanitarios no asume parte de su responsabilidad el sistema no cierra por eso siempre desde Campo Limpio trabajamos en conjunto con las comunidades locales y además tratamos de buscar alianzas dentro de los actores de la cadena de uso de fitosanitarios para que se integren a trabajar y hacer actividades conjuntas con nosotros así que de mi parte muchas gracias y acá les dejo mis datos y lo de Campo Limpio y ahora va a seguir Alberto con la cuestión más local muchas gracias Leandro ahora le damos pie a Alberto André que es técnico en producción y administración agropecuaria para que nos comparta la situación de Buenos Aires en particular con Campo Limpio donde están distribuidos los centros de acopio transitorio Alberto es coordinador regional para la Pampa Húmeda de Campo Limpio desde septiembre del año pasado y trabajó muchos años dentro de Agrium y AgroServicios Pampaños y ProFertil y seis años en lo que es DeltaDoc una empresa portuaria privada dejamos entonces para que nos cuentes la situación de Buenos Aires Bueno buenos días a todos voy a tratar de ser corto y al pie porque ya seguramente ha pasado un buen rato de muy buenas charlas muy extensas y entretenidas simplemente decirles que a esta altura la autoridad de aplicación ya lo dijo un poco Leandro el sistema de gestión que prevé la ley 27 27 27 9 dispone de que cada provincia nombre una autoridad competente a la cual se le presenta el sistema de gestión de envases vacíos y en el caso de la provincia de Buenos Aires esta autoridad competente es la OPDES que es el organismo provincial para el desarrollo sostenible el sistema fue aprobado el 26 de septiembre del 2018 por lo cual vencía la ley dice que el sistema una vez presentado tiene 270 días para implementarse y al 30 de junio del 2019 ya Campo Limpio había iniciado la implementación del sistema con lo cual en una forma progresiva va generando los centros de almacenamiento transitorios necesarios para operar en la provincia mi función es coordinador regional de Pampa Húmeda me toca lo que es Buenos Aires y la Pampa dejemos la Pampa para otro momento hoy estamos enfocados en la provincia de Buenos Aires y la gestión de envases en este momento en la provincia de Buenos Aires la hacemos a través de nueve que están operando actualmente y once que habían sido habilitados previamente por la OPDES para entender un poco esto OPDES cuando la ley se reglamenta establece lleno a los municipios centros de almacenamiento difunde la necesidad de tener estos centros de almacenamiento con lo cual se generan previo a lo que es el sistema de gestión del campo limpio algunos centros que hoy siguen existiendo y siguen conviviendo con el sistema está previsto por campo limpio ir absorbiendo estos centros de almacenamiento como para tener más cobertura de área que es un poco la base del modelo teórico con el cual se trabaja en campo limpio llegar a tener y darle a los productores la posibilidad de llevar los envases a no más de 50 kilómetros de radio de su zona de operaciones en este momento en la provincia de Buenos Aires tenemos operando CATS en la localidad de Necochea en Valcarce en Trenquelá en Chivircoy en Benito Juárez en Pergamino en Lincoln Carmen de Areco y Olavarría todos estos centros de almacenamiento se generan en asociación con municipios o con privados ya que como bien les explicaba Leandro la responsabilidad compartida nos lleva a hacer este tipo de actividad en conjunto con públicos y privados estamos próximos a incorporar otros CATS para la provincia de Buenos Aires ya en junio tendremos a Bragalo y Bransen operando y seguiremos con Saladillo Pedro Luro Villalonga Rojas Desarrollo y Tandil entre otros que son centros en los cuales ya estamos acordando la operación ya sea con el municipio o con algún particular y en algunos casos tendremos que reconstruir o ampliar la infraestructura que ya estaba en esta localidad el sistema de operación de campo limpio es con un equipo de trabajo interdisciplinario de logística de operaciones legales para ir armando un sistema que cubra la mayor cantidad de área posible dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la parte de cultivos extensivos donde se hace mucho más uso de tecnología y por lo tanto se vuelca más plástico al mercado les decía bueno estas son las próximas incorporaciones para este año y el sistema de cualquier manera prevé seguir generando centros de almacenamiento dentro de un modelo planificado hasta llegar en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy a 30 centros de almacenamiento 30-32 va a depender un poco de cómo evolucione el sistema y las necesidades que se puedan ir generando en el futuro porque esto como ustedes saben es algo relativamente nuevo estamos haciendo un poco de camino al andar vamos en mi función es ir recorriendo las zonas y levantar relevar las necesidades hay lugares donde es más necesario que en otros pero bueno todos quisieran tener un CAT cercano los productores la idea nuestra es integrarlos de la mejor manera posible dentro de lo que es el sistema paralelamente a los CAT que están en funcionamiento donde se pueden ir los productores ya pueden ir llevando sus envases vacíos estamos generando recién les comentaba Leandro campañas campañas que se utilizan para llegar a las zonas donde todavía no hay CAT operando y hay mucho volcado de envase estas campañas las iniciamos el año pasado en el 2019 pero en este año venimos realizando desde febrero en distintas localidades ayer hicimos en Alberti justamente una campaña que fue muy exitosa hoy estamos en San Andrés de Giles y así seguiremos programando y generando estos sistemas de recolección que nos ayudan a lo que es la parte de estructura física de CAT que estamos generando ya sea absorbiendo estructuras existentes o construyendo nuevos centros de almacenamiento transitorio por mi parte no tengo nada más que agregar a lo que ya les explicó Leandro les dejo mi dirección y cualquier otra consulta que necesiten estoy a su disposición muchas gracias muchas gracias Alberto ahora en estos cinco minutos que nos quedan intentaremos resumir alguna de las preguntas que fuimos recibiendo y el resto las podemos también recibir por mail y les vamos a ir dando respuesta entre Juan Ignacio y yo haciéndoles el nexo y el contacto con Campolimpio y Cazafes si fuese necesario la primera pregunta que tenemos es para Federico tiene que ver con si podrías describirnos Fede la etimología de la palabra fitosanitario y también la diferencia entre el tiempo de exposición y el nivel de riesgo quizás Fede está con algún problema en la conexión voy a aprovechar a hacerle las preguntas entonces a Alejandro con respecto a lo de Campolimpio una de las preguntas que tenemos de los chicos es a qué te referías cuando mencionabas lo que es la disposición final y qué podemos hacer con los productos que están vencidos dónde se pueden llevar bien lo que es disposición final es se dice disposición final y es porque ahí termina el ciclo de vida del producto la disposición final se refiere a la gestión de un residuo peligroso es decir que no puede ser reciclado y convertido o usado el plástico proveniente del envase vacío para reciclarse en otro producto por eso disposición final los envases B que son considerados residuos peligrosos van a disposición final la disposición final puede ser el quemado en lugares autorizados o lo que está autorizado a realizarse con los residuos peligrosos que no van a reciclar y qué se hace con los productos vencidos en esta ley no están alcanzados los productos vencidos sino que se refiere a los envases vacíos los productos vencidos deben ser gestionados a partir de la ley que determina el destino de un producto vencido que es un producto considerado peligroso Bárbaro Leandro y además le queríamos consultar sobre las sanciones que contempla la ley para aquellos que no cumplen sus obligaciones dentro de lo que son las responsabilidades de los distintos actores bien la ley contempla sanciones para cualquier actor que no cumpla con su responsabilidad en este caso como se pregunta directamente sobre los productores que no entreguen en tiempo y forma o que no laven o que no hagan su responsabilidad la ley establece sanciones Campo Limpio no es el órgano fiscalizador Campo Limpio es un actor más es alguien a ser fiscalizado quien fiscaliza y determina y ejecuta las sanciones son los órganos de aplicación y en las provincias específicamente para lo que hace a los productores son las autoridades de aplicación las autoridades de aplicación en función de sus actividades de fiscalización o haciéndolo a través del sistema único de trazabilidad harán el seguimiento correspondiente y determinarán las sanciones que correspondan a los actores que no cumplan con la responsabilidad que establece la ley Muchas gracias ahora volvemos entonces a la pregunta para Federico sobre aclarar la etimología de la palabra fitosanitario y diferencias entre lo que es el tiempo de exposición y el nivel de riesgo Bueno disculpen en este momento tuve un temita acá en casa y tuve que salir dos minutos por eso no les había contestado No sé qué hacer referencia con la palabra etimología la verdad que la palabra fitosanitarios viene de bueno el SENASA define los productos de uso agrícola que controlan plagas como los productos de origen químico los productos de origen natural y los productos de origen biológico y son aquellos productos que se utilizan para cuidar la sanidad de las plantas fitosanitario es la sanidad de las plantas esa sería la etimología de la palabra y cuál es la otra pregunta Magu es la diferencia entre lo que es exposición y riesgo bueno el riesgo es bueno ya lo comentamos en la presentación el riesgo es la interacción entre cómo yo me expongo a un producto que tiene una cierta toxicidad es la interacción entre la toxicidad del producto y el nivel de exposición o el tiempo de exposición esos dos factores hacen al este hacen al riesgo fijémonos si puedo mostrarles nuevamente una si me me permití compartir pantalla este si vamos a la a la imagen disculpen si vamos a a esta diapositiva fíjense que la peligrosidad o el riesgo es la peligrosidad inherente que tiene cada producto y el riesgo es cómo yo me expongo a ese a ese producto básicamente esa sería la la diferencia entre riesgo y este exposición la exposición es una parte del riesgo otra pregunta Fede es si se pueden colocar papeles hidrosensibles en medio de los cultivos para una mayor tranquilidad de que se aplicó correctamente el producto si de hecho se usa mucho este para y es recomendable utilizar las tarjetas hidrosensibles para controlar la eficiencia de aplicación si nosotros es necesario que lleguen una cantidad de gotas mínimas depende del tipo de producto que varían entre 20 y 70 gotas por centímetro cuadrado y si nosotros ponemos una tarjeta hidrosensible debajo del cultivo lo enganchamos en alguna hoja una vez que pasa la pulverizadora tanto terrestre como aérea podemos evaluar luego qué cantidad de gotas mediante una lupa qué cantidad de gotas hemos encontrado en esa tarjeta y también el tamaño de las gotas de producto de la aplicación así que sí se puede utilizar para eso funciona bueno sabemos que quedaron algunas preguntas en el tintero pero no queremos excedernos demasiado en el tiempo la verdad que esas preguntas las vamos a contestar luego directamente a los que las hicieron de todas formas acá les dejamos nuestras direcciones de mail de Magdalena y el mío para que nos puedan escribir cualquier consulta que surja posteriormente yo la verdad que les agradezco mucho a todos los disertantes por habernos acompañado la verdad que se dio una charla con mucha claridad este material va a quedar de consulta sobre todo pensando en las escuelas que nos están acompañando a quienes también agradezco nuevamente por haber dispuesto el tiempo les voy a estar enviando los links para poder bajar las presentaciones y además nos preguntaban si estaba el material disponible de lo que se presentó en las diapositivas también les vamos a estar haciendo llegar un resumen de lo que ha presentado así que les agradezco nuevamente a todos y bueno quedamos si se quiere nosotros como vínculo con la comunidad entre las escuelas y CASAF y Campolimpio por cualquier nueva consulta que pueda surgir muchas gracias a todos muchas gracias gracias gracias